La empresa BIC realizó una importante donación de sus productos al municipio de Tianguistén, Guidalgo, los cuales fueron recibidos en el mes de septiembre de 2018. Se recibieron 1,500 paquetes ya armados que incluían una mochila y diversos productos de la empresa BIC. Estos paquetes fueron distribuidos en 14 comunidades del municipio de Tianguistén, Guidalgo, por miembros y amigos de la Sociedad Hidalguense Tianguistén, cuya presidenta es la profesora María del Carmen Zúmiga Alarcón. Las comunidades visitadas son... Chapula. PEMUXCO. COAMELCO. CHOLULA. DONCHIN PLAN IXCOTITLAN COTITLAN POLINTOTLA. Polintotla Namurita Xochimilco Xalacaguantla 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 Segundo punto, la empresa BIC tiene varios programas para ayudar a la educación porque los productos que vende BIC precisamente son para la parte escolar. Uno de estos programas es ayudar al niño a que no esté preocupado por obtener sus artículos escolares y seguir estudiando. Entonces, ustedes verán en el paquete que les vamos a dar que es un paquete vasto, es un paquete grande y la única intención es que el papá de familia no siga gastando tanto en útiles escolares, utilice estos útiles para que el niño siga estudiando uno o dos años más. Lo que queremos es impactar al niño y fomentarle la parte del estudio y él que siga continuando con toda la parte de la primaria. Muchas gracias por recibirnos, van a ver el paquete, es bastante vasto, ocúpenlo, hagan buen uso de él, ayuden al niño a seguir estudiando que es lo que más nos importa y esperemos que esto pueda servir para que el niño termine secundaria, termine primaria, termine prepa, etcétera, etcétera. Muchas gracias por recibirnos. Dark gerade Pará Eramos Nosotros, cuando éramos chiquitos como ustedes, porque fuimos chiquitos como ustedes Vivíamos aquí, veníamos a la escuela aquí, igual que ustedes Entonces, tuvimos que salir de nuestro querido tienda y tengo para ir a estudiar fuera Y entonces, ya por eso, es que trabajamos por allá lejos Pero siempre nos acordamos de cuando estábamos como ustedes Y queremos, todos nosotros, lo que más queremos es que ustedes sean muy felices Que estudien mucho y que lleguen a tener un buen trabajo y a ganar mucho dinero Para que puedan vivir muy bonitos con sus papás y con sus hermanos ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Y no, 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 no te preguntás a mí Él siguió estudiando y aprovechando ese regalo que deshizo VIP ¿Sí? Se va a notar. Entonces, todos a seguir estudiando y usando los productos de Dios, ¿verdad? ¡Sí! O sea, como le dijo al profesor, Vic no sabe fallar, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡VIC no sabe fallar! Entonces, si Vic no falla, ustedes tampoco. Ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Y tener mucho, mucho éxito en la vida, ¿de acuerdo? ¡Sí! Y ustedes van a recibir un paquete, ojalá y les guste. Pero si se lo llevan a sus papás, se lo presumen y se encuentran algo que no sea para ustedes. ¡No es! Porque, por ejemplo, se van a encontrar una rasuradura. ¿Para quién va a ser? ¡Papá! ¡Papá! Pues se lo llevan al papá, ¿verdad? Porque ustedes tienen que tomar, ¿verdad? Pero los lápices, las plumas, las gomas y todo lo demás, sí va a ser para ustedes. Cuídenlo para que les dure, como dijo el representante de Vic, que les dure durante dos o tres años. Porque son muchos. ¿Para tu mamá? ¿Para tu mamá? Pues si le gusta algo a tu mamá, pues le dices, oye, a ver mamá, ayúdame, ayúdame a cuidarlo. ¿De acuerdo? ¡Gracias para ti! ¡Para que salgan en la foto! Esperamos que el obsequio, como es vasto, les sirva para todo el año escolar o para el próximo año escolar. ¿Cuál es el fin? Que el niño siga estudiando y que con la ayuda de los papás este obsequio lo den, lo vayan moderando, lo vayan controlando para que les sirva el niño durante todos sus casas en el primario. Entonces, agradeceríamos mucho a ustedes que nos hayan seguido comentando la parte del estudio para los niños y para eso es el obsequio. Les pido un aplauso para la empresa Vick, que es el que se les trae. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! 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 ¡Vanc petits, ropares a ti! ¡Nos, Eso! ¡Tres! 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 Estimados paisanos y amigos de nuestro querido pueblo tianguistengo Hidalgo, les habla su servidora María del Carmen, Zuñi Galarcón. Como ustedes acaban de comprobar con estas imágenes, en las comunidades de nuestro municipio la pobreza extrema y la carencia de recursos es el común denominador de la población. Debemos agradecer a las empresas que, como BIC, aportan una gran ayuda con la donación de estos productos que nos permite llevar un poco de alegría y regalos a las personas más necesitadas. Ustedes pueden ver las sonrisas de los niños al recibir estos presentes. pero también pueden notar las carencias graves que tienen en materia de ropa y calzado. Son contadas las escuelas que manejan los uniformes clásicos y, por lo general, las prendas que usan están muy deterioradas. Por eso, en esta temporada, pretendemos llevarles un poco de ayuda en esta materia, pero solo va a ser posible si contamos con su valiosa ayuda. Con la aportación de prendas y calzado para niños, nuevas y clasificadas por talla, que nos permitan realizar estas acciones, o, en su caso, donativo económico para adquirir artículos al mejor precio. Estoy segura que, con su ayuda, podemos llevar a cabo tan noble propósito. A todos los que quisieran darse el gusto de sentir las sonrisas y la felicidad que estos niños dejan en nuestro corazón, están invitados a unirse al Comité de la Sociedad Hidalguense Teanguistengo a participar en las entregas en nuestros próximos recorridos por nuestras comunidades. Entonces, les aseguro que será algo que marcará para siempre es tu vida. Y recuerden, siempre unidos por tianguistengo. Muchas gracias. 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 Gracias.